El día 21 de octubre, aproximadamente a las 19 horas, la unidad de tránsito que se encontraba atendiendo un auxilio reportado por el ECO 911 en la avenida 19 de Mayo, cerca a la bomba de gasolina de petrocomercial en la vía La Maná, en Valencia, recibe la información de parte de la ciudadanía, indicando que habían escuchado detonaciones de armas de fuego en un lugar cercano donde se encontraba realizando o cumpliendo con el auxilio. Se pudo evidenciar en ese momento que se encontraba una comunidad aproximadamente con un numérico de entre 800 y 1000 personas enardecidas quienes habían ya prendido fuego a una motocicleta y continuaban haciendo ciertos anuncios respecto a querer tomar justicia por propia mano frente a unos ciudadanos que habían venido o a delinquir, mencionaban algunos y otros a cometer el delito de extorsión. La intervención policial ingresa en ese momento frente a estas personas y los ciudadanos en esos instantes ya habían perdido fuego a un ciudadano. Por eso, inmediatamente las unidades policiales precautelamos la integridad de todas las personas buscando quienes más se encontraban dentro de este grupo de personas que habían sido capturados por la comunidad, logrando identificar a dos personas más, con los cuales nosotros, a través de mecanismos de verbalización, de diálogo con la comunidad, intentamos evitar que comenten el mismo acto con estos dos ciudadanos. Pues recibíamos de parte de la ciudadanía todo tipo de información de que se trataba de personas delincuentes y sin embargo la ciudadanía se encontraba dotada con objetos contundentes, armas cortopunzantes como machetes, cuchillos, tubos de palos y tubos metálicos con los cuales habían estado ya ocasionando agresiones físicas a los tres ciudadanos que encontraban en su poder.